Hola amigos de León, soy el Hijo del Santo y este próximo 6 de octubre los espero en el Palenque de León en lo que será la lucha de despedida del Hijo del Santo. También quiero agradecer al Instituto Municipal de las Juventudes de León y a su Presidenta Municipal, Ale Gutiérrez, que es una gran impulsora de seguir promoviendo el arte urbano y también la lucha libre. También le agradezco mucho el mural que están haciendo en mi honor, para mi persona y sé que varios de los grandes muralistas de México están en León y que mis amigos de IMJU impulsan estilos de vida sanos a quienes estén interesados en seguir esta bella carrera que es la lucha libre acérquense al Instituto, ellos dan clases. Y les reitero, recuerden que los espero el 6 de octubre en el Palenque de la Feria para la función de la lucha de despedida del Hijo del Santo. No se lo pueden perder.